El partido ante el equipo de Pumas se acerca cada vez más y es por eso que Tigres ha tenido una nueva práctica la mañana de este jueves en el estadio universitario, donde realizaron trabajo físico, además de interescuadras, y concluyeron con disparos a puerta. Hay que afinar la puntería lo más que se pueda, esto pensando en el choque ante la escuadra universitaria. Por segundo día consecutivo, Miguel Herrera utilizó el mismo once que pretende ante la escuadra comandada por Andrés Lilini, que será importante para los Tigres poder sacar la victoria luego de haber perdido el duelo por el orgullo ante la escuadra de Rayados. Este sería el cuadro que presentaría el Piojo para enfrentar a la escuadra capitalina. Nahuel Guzmán en la portería, una línea de cuatro, dejando atrás ya la línea de cinco, ahora sería una de cuatro con el Chaca Rodríguez. El caso de Carlos Salcedo, también Diego Reyes y en la otra lateral Javier Aquino. Una doble contención que la conocemos todo mundo, Guido Pizarro y Rafael Carioca. Los volantes por fuera, Luis Quiñones y también Florian Tubán. El caso del Diente López como un media punta y adelante André Pierre Guiñac. Un 4-2-3-1, el que tiene en mente el Piojo. Veremos si para la práctica de este viernes se mantiene este cuadro que estaría enfrentando al equipo capitalino el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde, insisto, en la cancha del Estadio Universitario. Te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de ONCE y por supuesto 11diario.com para más información. ¡Gracias!